Hasta la próxima semana, lo dejamos con nuestro amigo colaborador Antonio Ceniza Afonso de Misterio y Leyendas de Galicia y Asturias, que nos contará la leyenda de la mujer sierva que da vida al castillo de Loiras. Buenas noches y sean felices. Buenas noches. Buenas noches. La más reconocida fortaleza de la Bruta Sierra de los Angares, que marca la frontera natural entre Galicia y Castilla y León. Está situado en el sur del Ayuntamiento de Cervantes, a unos 750 metros sobre el nivel del mar y a unos 25 kilómetros del núcleo urbano de Pedrafitado Cebreiro, por el que discurre las seis. El trayecto desde la autovía discurre por una serpenteante carretera de montaña, con vistas impresionantes de la cordillera. En plena Serra de los Angares, en el municipio de Cervantes, y en medio de un marco natural incomparable, se localiza el castillo de Doiras. En el lugar de Ponte de Doiras, llamado también Ponte da Ferrería, por su cercanía a la herrería de Fonquente. El nombre de Ponte se debe a la cercana situación de un puente medieval que cruza el río das Casas. Ponte en gallego es puente. A Ponte de Doiras se localiza en la parroquia de Cereixedo, pero el castillo se encuentra ya en la parroquia de Viralello. El castillo se ubica en una loma de 747,9 metros, situada entre dos valles que forman el rego de Vilarello, Cervantes o Cancelada, y el rego de Riamonte. Esto unido al escarpamiento de las laderas, hacen que la fortaleza presente unas condiciones defensivas inexpugnables. Se rumorea que data del siglo XV, pero no he encontrado documentos que lo confirmen. Fue propiedad del conde de Gracial de Campos, señor de Cervantes, título que hasta 1909 ostentó el duque de VI. Tiene planta rectangular de 25 por 21 metros, con muros de 8 metros de alto y 1,5 de ancho. La altura es baleable por los desniveles del lugar. La torre del homenaje tiene unos 14 metros de altura y planta de 10 por 8 metros. Sus paredes son de 2 metros de grosor. Se construyó sobre una gran roca y presuntamente sobre un antiguo emplazamiento castreso, del que solo logramos ver la parte del foso defensivo en su parte suroeste. Bien, esto es típico de Galicia, que haya un asentamiento sobre otro asentamiento castreso, es decir, castreño. O también, por ejemplo, romano. Bueno, pues como pasa con el resto de la península. Un asentamiento sobre otro. Y como os decía, la fortaleza actual es obra del siglo XV, momento en el cual muchos castillos fueron reconstruidos después de la revuelta Irmandiña. El edificio posee una base rectangular de unos 25 metros de largo por 20 de ancho, con muros de mampostería de pizarra, que alcanzan un grosor de 1,5 metros y una altura de 8 metros. Sobre el muro sur se yergue la torre del homenaje, de planta rectangular y 14 metros de altura. A esta se accede por medio de una puerta de arco de medio punto y está comunicado con el patio de armas del castillo. Existe otra torre de forma circular. Además de la torre existen unas pequeñas dependencias y un aljibe cubierto con bóveda. La construcción y localización de este castillo se debe al paso por la zona de importantes vías de comunicación que unían la meseta con Galicia. Como la vía decimonovena o el camino de Santiago. Bien, mis queridos amigos, pues vamos ahora con la leyenda que nos trae aquí. La leyenda de Aldara, la doncella sierva. Hace mucho, mucho tiempo en el castillo de Doiras moraba un caballero de nombre Froíaz, con dos hijos, Egas y Aldara. Aldara, joven y hermosa, contaba con devoción de Aras, hijo de otro señor de un castillo cercano. Y como su amor fue correspondido y llevándose bien las familias, se anunció la boda. Una tarde, Aldara desapareció del castillo. Padre y hermano buscaron por todo el castillo, pero no se la encontró. Al fin un ballestero trajo noticias diciendo que la habían visto dirigirse a media mañana hacia el riachuelo cercano. Temiendo una desgracia, padre, hermano, criados y escuderos recorrieron las orillas del río sin encontrarla. Entonces, mandaron un mensajero al prometido de Aldara, que se presentó desconsolado, acompañado de sus gentes. Y así todos emprendieron la búsqueda por montes y bosques, chozos y caseríos. Después de algunos días de búsquedas infructuosas, consideraron definitiva la pérdida de Aldara, imaginándose la malherida por algún jabalí o devorada por los lobos. Muchos años más tarde, Egas, estando de caza en el monte de Galo Monteiro, gallo monteso o monte uruguayo, divisó una hermosa cierva blanca. De un disparo único y certero, terminó con la vida del animal, pero no se había percatado que era imposible llevarla al castillo por su peso excesivo, o tal vez porque la nieve dificultaba el transporte. Así que le cortó la pata delantera a la cierva para señalar que el animal le pertenecía, o para poder mostrar un trofeo que dise cuenta de su hazaña. Y cuando fue a mostrarle a su padre la pata de la cierva, contándole el éxito obtenido o realizados, vieron cómo Egas sacaba de la bolsa una mano. Una mano fina, blanca, suave. Una mano de doncella y dalga. Y en uno de los dedos de aquella mano, relucía un hermoso anillo de oro con unas piedras rojas y amarillas. Padre e hijo se acordaron de que aquel era el anillo de la malherita Aldara. Con ánimo dolorido, cabalgaron hacia la cima del monte, hacia el lugar donde Egas había matado a la cierva. Allí encontraron tendido en el suelo el cadáver de Aldara, con su vestido blanco y una gran mancha roja, justo sobre el corazón del que salía una flecha. Y en el brazo faltaba le la mano. Aldara había sido, sin duda alguna, encantada en figura de ciervo. Y sólo con la muerte recobró su cuerpo de doncella. ¡Qué gigante, qué mago la encantó y por qué! Jamás pudo saberse. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar a los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net También me podéis localizar en dos programas que yo dirijo, como son Manilla y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, en mi propio programa que yo dirijo y presento, y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandaré un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeras y compañeras. Y como no, a todos ustedes, mis queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.